Ahora sí, vamos al aire con el abogado J. García, abogado de inmigración. Abogado, ¿cómo está? Bienvenido, abogado. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes una vez más en la Z. Aquí para ayudar a toda la gente así con sus preguntas o pues ya saben, problemitas de inmigración. Sí, abogado, pero también creo que después de, bueno, de que se han dado las noticias de que el presidente electo, ¿no? Aparentemente, pues está Joe Biden, así que él dio mucha esperanza a nosotros los hispanos. Abogado, cuéntenos un poquito más de cuáles son los planes de Joe Biden. Así es, primeramente felicidades a Joe Biden porque ganó la elección y va a despedir a Donald Trump, como él ya sabe muy bien, you're fired. Donald Trump, Biden propone varios cambios inmediatamente, dijo en su primer día, relacionados a inmigración. Primeramente dijo que va a reintegrar el DACA inmediatamente, así como estaba antes. Sabemos que Trump lo quiere cancelar, también cambió los permisos de trabajo que antes eran por dos años, ahora solamente un año y no permite aplicaciones nuevas de personas que apenas están cumpliendo la edad para aplicar para el DACA. Joe Biden dijo, no, voy a cancelar la orden de Trump, reintegrar la orden de DACA que teníamos antes. Segunda orden que va a firmar va a ser para cancelar la orden de Trump relacionada a lo que llaman carga pública. Es muy difícil arreglar porque esto descalifica a personas que han recibido asistencia pública, SNAP, pues, tampillas de comida, asistencia de viviendas. Además, tienen que comprobar que tienen educación, experiencia de trabajo, tienen bienes, en otras palabras, tienen dinero, esa orden la va a cancelar. También va a parar todas las deportaciones por 100 días mientras todo esto se puede, pues, arreglar un poco, se puede organizar. Trump también dijo que va a enfocarse en deportaciones de inmigrantes con antecedentes penales, no solamente como bajo Trump deportar a todo el mundo que llega a los Estados Unidos. Finalmente, dice Biden que va a parar la construcción del muro de Trump, no más muro. Así que eso lo va a hacer en su primer día en la Casa Blanca. Y qué diferencia con Trump, porque él prometió en su primer día en la Casa Blanca deportar a un millón de inmigrantes. ¡Wow! Sí, pues, no, y qué diferencia. Entonces, es un gran alivio para toda nuestra comunidad, ¿no? La gente que está buscando un estatus legal miratorio por cualquier motivo. Va a haber muchas oportunidades, ¿no? Sí, así es, y también pienso que va a reintegrar el TPS, que lo canceló Trump, y para personas de Centroamérica tienen hasta marzo con su TPS, pero entrando Biden pienso que lo va a reintegrar. Así que el día 20 de enero, pues, ojalá que no se haga esperar mucho. Oiga, abogado, ¿usted cree que de repente vaya a pasar algo como lo que pasó con este Reagan? ¿Sí era? Donald Reagan fue el que hizo la amnistía de inmigración. ¿Cree que sí Joe Biden pueda pintarse para eso? Bueno, él ya lo dijo que piensa reintegrar el DACA y pedir al Congreso que apruebe un DREAM Act, una ley para los inmigrantes jóvenes para que puedan arreglar. Dijo que también va a pedir una, va a introducir una reforma migratoria en su primer día. Mucha gente le llama amnistía, pero pienso que probablemente va a ser la versión que fue aprobada en el Senado hace como tres años, no, perdón, 2013, cuando aprobaron una reforma migratoria con una vía a la legalización para los, en ese entonces, 11, 12 millones de inmigrantes, ahora son nomás como 10 millones, que están aquí ilegalmente en este país. Así que tiene mucho trabajo que hacer, pero con lo menos, pues ya tienen experiencia y ya saben qué es lo que se necesita para con lo menos empezar este proceso. ¡Wow! Así es que ya veremos, hay que mantenernos informados con el abogado J. García, abogado de inmigración, para todos los cambios que seguramente empezando ya, yo creo, en enero, no abogado y es cuando empieza este en oficina el presidente electo Joe Biden. Así es, dijo que esto lo va a hacer en su primer día como presidente y él va a ser instalado el día 20 de enero. Así que el 20 de enero vamos a tener al presidente Biden y pienso que ya tiene estas órdenes preparadas para que solamente le den una pluma y afirmar. ¡Wow! Así es que... Ojalá, ojalá, este, porque pues obviamente nos va a dar un respiro para muchos, ¿no?, que ya estamos aquí desde muchísimo tiempo y tristemente por toda la situación del presidente que teníamos, pues todos esos sueños de poder tener un estatus legal migratorio se habían apagado, ¿no? Efectivamente, este, abogado, subte el teléfono para que la gente vaya, este, informándose como, ahora sí que metiendo solicitudes y, este, preparando su caso porque a lo que pinta primero Dios, todo se va a poner mejor para la gente que han buscado un estatus legal migratorio. Su teléfono, abogado. Así es, estamos a la orden al 866, arregla, 866-277-3452. Estamos contestando teléfonos ahorita, me dicen en la oficina que tenemos líneas abiertas y ya nos llamó, ya personas nos han llamado, abogado, quiero aplicar para el ajuste de estatus, yo entré legalmente con visa, me casé con ciudadano o ciudadana y pienso que ya puedo arreglar. ¿Debo hacerlo ya ahorita o me espero? Si lo hacen ahorita, estamos todavía bajo la orden de Trump de la carga pública y tienen que enviar mucha más información, mucho más trabajo para los abogados que te van a cobrar más. Así que si esperas un poquito, puedes aplicar bajo el presidente Biden y va a ser mucho más fácil, es menos trabajo. Así que sería bueno esperar. En unos casos, por ejemplo, DACA, si quieres renovar tu permiso de trabajo, muchos abogados te dicen, hazlo cinco meses antes. Si se esperan un poquito más, entonces pueden renovar bajo Joe Biden y pienso que va a firmar una orden para que tú puedas pedir un permiso de trabajo de dos años y no de uno. Si estás aplicando por primera vez, vas a tener la oportunidad ya después de que entre Joe Biden. Así que muy buenas noticias para los Dreamers, porque Trump estaba a punto de cancelar todo, todo el DACA. Pero lo bueno es que los votantes ya hablaron. Qué óvole. Así es que ya lo sabes, hay que estar preparados, hay que estar informados y por supuesto tenemos por aquí al experto de inmigración, el abogado J.A. García. Abogado, tristemente, se nos acabó el tiempo, pero una vez más el teléfono para que la gente le pueda marcar y estar preparando sus... Nos preparamos, ¿no? Nos preparamos, porque ahora sí, hasta poner el dinero en el cochinito, abogado, por quíjole, pues obviamente sabemos que también probablemente también no vaya a haber el incremento de las tarifas para hacerse ciudadano, ¿no? Porque esos se quedaron en pausa, ¿no? Quedó en pausa, así que vamos a ver qué es lo que logra el señor Biden. Pero sí, pues hay que aplicar, hay que pagar tarifas y pues hay que engordar el marranito. Bueno, pero aquí estamos a la orden, si nos llaman a la oficina al 866, arregla, 866-277-3452. Por favor, díganos que llaman de parte de mis amigos Conejo, Chilanga o La Zeta y se van a ganar su primer consulta absolutamente gratis y esa va a ser con su servidor, no te van a pasar que con una secretaria, un asistente... No, vas a hablar conmigo, con el abogado García. Así que llámanos ahorita mismo, 866-ARREGLA, 866-277-3452. Eso, el abogado J. García. Abogado, que estén en la mañana, muchas gracias por tener el llamado, abogado. Gracias, hasta la próxima. Gracias, es el abogado J. García, abogado de inmigración.